Bienvenida a Simplemente Negocios Conscientes, el podcast de Eli para módulos y hechiceros. Hola, soy Eli, mentora y coach de negocios conscientes y marcas genias. Me especializo en branding estratégico y brand storytelling, además de diseño humano, PNL y desarrollo personal. Este es un espacio en el que hablaremos de negocios desde una perspectiva holística donde la prioridad es la conexión, el foco y la intuición, sostenidas obviamente por la razón y la estrategia. Un podcast con conciencia holística de negocios digitales que reivindica una manera diferente, más simple, más conectada de sostener tu progresión y los negocios digitales. Me encontrarás en elifries.com o mis redes sociales como Eliana Fries. Ok, vamos a escuchar el siguiente episodio. Bienvenidos a este episodio de podcast. Soy Eli y hoy quiero hablarte sobre un tema que me apasiona muy profundamente, que me encanta y es cómo liderar una gran visión en tu vida y en tu negocio. A lo largo de mi experiencia he aprendido a tener una visión mucho más clara y luego de mucho trabajo, tanto interior como exterior y ponerme con acciones alineadas a eso, ¿no? Y para mí el primer paso para poder alcanzar el éxito según tu medida de éxito y una satisfacción personal y profesional es buscar esa claridad y tener una visión que sostenga todo lo que yo quiero conseguir, todo el proceso que yo quiero hacer. Entonces, acompáñame en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento mientras exploramos juntas cómo puedes liderar una gran visión que te va a guiar hacia tus metas y tus sueños. Lo primero que debemos hacer es definir qué significa para vos una gran visión. Una gran visión, perdón. Puede ser una meta audaz, un propósito trascendental, puede ser una idea innovadora. Para mí una gran visión es como un faro que ilumina mi camino y me inspira a seguir adelante incluso en los momentos más desafiantes. Es decir que una gran visión te sostiene. Una visión tanto profesional como personal. Unidas hacen mi gran, gran visión. Y para eso es fundamental poder conectar con ella, ¿no? Una vez que la tenemos es esencial que podamos conectar con nuestra pasión. Pensá en esto que realmente te apasiona, en lo que te hace saltar de la cama cada mañana. Cuando estás apasionado por lo que haces, tu propósito nutre a tu visión y se convierte en algo que es imparable, una fuerza imparable y es tu motor el que te va a permitir seguir adelante y generar esa constancia que es tan necesaria tanto en tu vida personal como en tu vida profesional. Por supuesto que en este camino de realizar tu gran visión y de concretarla va a estar lleno de obstáculos y desafíos. No estoy diciendo que va a ser fácil, pero va a ser un sostén. Incluso en los momentos de más oscuridad siempre hay luz y siempre hay una luz y esa luz es tu gran visión, eso que te sostiene a lo largo de todo el camino. Tu visión junto con tu propósito, tu motivación, van a hacer que tu negocio sea lo más auténtico y lo más genuino posible y te van a permitir poder crear desde una total genuinidad y desde un total placer y gozo, que es lo que necesitas para poder sostener a lo largo del tiempo un negocio que sea exitoso en tu medida de éxito. Yo misma me enfrenté a momentos muy difíciles, pero siempre recordé mi propósito, mi misión y mi visión y eso me permite, ese conjunto me permite seguir adelante y superando cualquier obstáculo, desde hackeos de páginas webs, proyectos que se iban a dar y después no se dieron, un montón de cuestiones que hoy hacen que yo mire para atrás y diga wow, todo lo que recorrí desde que empecé hace 8 o 9 años y la verdad es que si yo no estuviera, estuviera esos cimientos fundamentales como mi propósito profesional y personal, mi visión personal y profesional y mi misión personal y profesional, no sé si hubiera podido sostener a lo largo del tiempo mi marca, mi negocio, mi profesión, más allá de que a mí me apasiona lo que hago, pero me gustan muchas cosas. Entonces, para mí es muy importante poder anclarnos en esto y poder generar, puede ser un tablero de visión, puede ser tu mapa consciente, como quieras llamarle tu tablero de sueños, pero es sumamente importante porque eso hace que vos puedas tener presente siempre hacia dónde vas. No importa el camino que elijas, no importa si la ruta, en la ruta pueden ser miles, pero a dónde querés llegar es tan importante como querés ir. Y para mí es importante que entiendas también que no estás solo en este viaje, que no estás sola, tenemos que buscar inspiración y buscar ayuda, círculos de sostén, círculos de acompañamiento, mentoras y rodeate de tu vida con personas que te apoyen en este camino para realizar tu visión. Para mí la colaboración y el apoyo son fundamentales, fueron fundamentales para mi marca, para mi negocio y yo siempre estoy muy encantada de colaborar con todas las personas que me invitan a dar charlas, a compartir eventos y la verdad que eso me permite nutrirme de otras experiencias, me permite seguir expandiendo mi visión y mi misión y me permite crecer de manera en conjunta. Nadie crece solo, es mentira. En el camino de crecimiento, tanto profesional como personal, siempre vamos a necesitar de otros porque somos seres humanos. Entonces, recordar que no estás sola y que siempre está bueno buscar mentores, buscar un grupo de sostén que te pueda permitir seguir creciendo y te pueda apuntalar incluso en los momentos donde no ves la salida. Te puedan tirar una soga o un cable y eso te permite a vos realizarte de otra forma. Y otra de las cosas fundamentales que yo siempre hago es celebrar cada pequeño logro. No importa si es chico, si es grande, para mí hay que celebrarlo y lo tengo que traer a la conciencia porque si no, me olvido de todas las pequeñas acciones alineadas e inspiradas que yo hice para poder obtener eso que quería. Cada paso que des, hace tu visión, es una victoria. Por más chiquitita que sea. Cada... lo que sea, tenés que celebrarlo. Puede ser de diferentes formas. No digo que hay que tirar la casa por la ventana. O sí, sí, si es lo que querés y lo que te gusta. O sea, yo me permito agradecer. Tengo un diario de agradecimiento donde todas las mañanas agradezco 11 cosas por las cuales yo considero que tengo en mi vida. Y el agradecimiento, cultivar el agradecimiento me permite a mí tener y enfocarme mucho más en donde yo quiero, ¿no? Poder celebrar cada paso que doy hacia mi visión es una victoria. Entonces, celebra tus éxitos y recuerda por qué comenzaste este viaje en primer lugar de todo. Para mí, es muy importante también la perseverancia. La persistencia es la clave para liderar una gran visión. En mi experiencia hubo momentos en los que todo parecía estar en contra, que todo iba para el sur, como siempre digo. Y hubo momentos donde me planté firme y me mantuve firme gracias a mi visión, a mi misión y a mi propósito, obviamente, y seguí adelante. Y la persistencia y la constancia es clave porque es lo que te va a llevar más allá de las adversidades y te va a ayudar a alcanzar tus objetivos. Entonces, es muy importante tenerlo como en cuenta, ¿no? Y a veces creemos que no es necesario y que creemos que de la noche a la mañana nos va a llegar el éxito. Y la verdad es que no, que el éxito se trabaja. Mientras sea tu medida de éxito, lo que vos consideres exitoso y esté alineado a vos, a tu esencia y demás, es fundamental. Nadie crece de la noche a la mañana tampoco. Y si llega a pasar eso, bueno, tenemos que mirar de atrás, de detrás de escena, para ver qué tan genuino es, qué tan todo lo puedo sostener, ¿no? Cómo me puedo adaptar y ser flexible es otra de las cosas en el mundo de los negocios y los negocios digitales y la vida misma son cambiantes. Y poder adaptarnos y ser flexibles es como fundamental, es esencial para poder liderar esta gran misión. A veces es necesario ajustar tu enfoque o incluso a veces tenemos que ajustar nuestra estrategia por completo y cambiarla, pero la flexibilidad te va a permitir navegar por aguas que sean turbulentas, con confianza, porque vas a tener primero esa claridad previa hacia dónde va, qué es lo que querés vos para tu vida, para tu negocio, para poder vivir genuinamente. Pero también ese cambio de timón te enseña a adaptarte a las circunstancias, ¿no? Y también esto que nos vamos avanzando. La gratificación para mí más grande es hacer una diferencia, hacer una gran diferencia. Una de las recompensas para mí más gratificantes de liderar una gran visión es el impacto que tienen no solo en mi vida, sino en la vida de los demás y cómo yo aporto al mundo. Que mi granito, mi granito de arena para hacer este mundo un lugar mejor, un trabajo mejor y que las personas que trabajan conmigo en mis equipos se sientan que dan lo mejor de sí y comparten mi visión y mi visión y también sientan que son merecedoras también de éxito y también de tener una visión a largo plazo. Nadie, de que nadie te saque eso. Nadie nos puede sacar eso. No importa las circunstancias. Cuando tu visión se alinea con un propósito que es mayor, ¿sí? La satisfacción que vas a experimentar es incomparable. Y para mí, como para finalizar, me gusta siempre recordar por qué empiezo desde dónde, ¿no? cuál es mi por qué y eso es lo que me mantiene mucho, mucho más en ese enfoco y para mí es como un plus adicional para seguir caminando y en este viaje. ¿Tu gran visión puede modificarse? Sí, seguro. Seguro que sí. Puede expandirse, puede quizás ahora empezar con con algo, pequeños pasos. no importa. La importancia es que seas genuina y que realmente nazca de tu esencia, de tu alma. No puedo dejar de enfatizar en esto porque es muy importante ser genuina y auténtica en este viaje. Tu visión tiene y debe reflejar tus valores, tus creencias personales, profesionales y no por favor no intentes seguir el camino de otra persona porque cuando nosotros hacemos eso se cae. No cuando no cuando nosotras no respetamos nuestra propia voz y nuestra propia esencia a la larga nos termina derrotando y para mí la genuinidad es la clave porque nos ayuda a conectarnos profundamente con nuestra visión y con aquellos que nos rodean y para mí esto es tan importante porque la idea de esta gran visión a veces puede sonar como muy abrumador. Con esto no quiero decir que la gran visión sea salvar el mundo no puede ser algo mucho más concreto como ayudar a que más mujeres puedan tener negocios que sean rentables y que estén en armonía de ellas liderándose primero para poder liderar ¿no? y que esté muy en armonía con la vida que quieren tener bajo sus propios términos y no es salvar el mundo pero si es que más mujeres todo el tiempo estén trabajando de algo que les apasiona que estén dando el mil por mil porque saben que están conectados con algo mucho mayor y que tienen y son merecedoras de poder alcanzarlo esa es mi mi gran visión y para mí en esto también me ayudó a priorizar mis tareas ¿no? esas que me acercan gestionar mi tiempo y priorizar como muy importante aprendí a a gestionar mi tiempo por ejemplo yo empecé a trabajar con bloques cuando vi que no podía hacer todo a la misma vez también a delegar en determinadas cuestiones mi gran visión no incluye tener un gran equipo pero sí que las personas que trabajen conmigo se sientan lo más a gusto posible y que compartan mi visión en algún punto y eso me permite mantener el enfoque y no irme por las ramas y estar en lo que realmente a mí me importa y y acá como para darles un secreto de de cómo yo lo mantengo en en mi vida diaria ¿sí? y es como una herramienta que yo utilizo mucho también con mis eh con las personas las mujeres en las cuales mentoreo y y o coacheo o los profesionales que trabajan conmigo y es la visualización para mí es una de las herramientas más poderosas poder visualizar para liderar hacia dónde vas para que esa visión se haga realidad cerra los ojos imagina tu tu gran visión cumplida así empezamos sentí las emociones y los logros como si ya hubieran sucedido la visualización constante puede ayudarte también a mantenerte enfocada y motivada cuando las cosas van para el sur mantener el equilibrio en esto ¿no? y que no sea todo tan volado sino también más a lo terrenal eh a medida que vos perseguís esa gran visión es fundamental mantener el equilibrio en tu vida personal y profesional no sacrificar tu salud o tus relaciones para alcanzar esa gran visión porque vas a necesitar de las personas que querés vas a necesitar del apoyo de otras personas y también necesitas tener un equilibrio adecuado que te va a permitir liderar esa gran visión de una manera sostenible a largo plazo para mí para mí esto es como tu viaje tu legado lo que vas a querer dejar al mundo ¿no? para liderar esa gran visión y alcanzar todas las metas pero no solo eso sino haz algo más duradero tu visión va a inspirar a otras mujeres va a habilitar a otras mujeres y va a crear un impacto que perdure en mucho tiempo más allá de que incluso vos algún día no estés más en este planeta re tan terrenal pero te va a permitir irte de una manera mucho más satisfactoria bueno en este episodio y terminando exploramos como los aspectos claves para poder liderar esa gran visión en tu vida y en tu negocio y desde la genuinidad siempre ¿no? para mí la gestión del tiempo y la visualización de cada elemento es esencial en tu camino hacia el éxito y la realización profesional y personal gracias por acompañarme en este episodio de hoy y te animo a que tomes acción una acción alineada que abraces tu visión y que lideres tu vida y tu negocio con una pasión y una determinación porque mereces hacerlo y porque nadie te puede decir que no nos vemos en el próximo episodio donde vamos a seguir explorando estos temas que te van a ayudar a alcanzar obviamente tus sueños y tus metas hasta entonces espero que sigas liderando esta gran visión chau chau te mando un beso y espero que te haya encantado este episodio gracias 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 por escuchar este episodio me ayuda mucho si lo compartís con el link que le pueda llegar a servir nos vemos en el siguiente acuérdate que puedes seguirme en mis redes sociales y me encontrás como elena frías ok un gusto y muy muy buen resto de día y y y y y y